Yomotoro Y le toca al mundo entero Una linda inspiración Yomotoro toca el cuadro Junto con la evolución Y le toca a los salseros Y a todita la nación Yomotoro toca el cuadro Yomotoro toca el cuadro Junto con la evolución Y le toca a los salseros Y a todita la nación Y un motoro toca el cuadro junto con la evolución Y le tocan los salseros y a todita la reacción Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Y un motoro toca el cuadro junto con la evolución Y le tocan los salseros y a todita la nación Yo motoro ya llego con el cuarto repicando Mientras yo le estoy cantando esta inspiración Yo motoro toca el cuadro junto con la evolución Y le tocan los salseros y a todita la nación Yo motoro toca el cuadro junto con la evolución Y le tocan los salseros y a todita la nación Este que le está cantando se llama Edwin Rivera Y ese que le está tocando ese bravo donde quiera Y un motoro toca el cuadro junto con la evolución Y le tocan los salseros y a todita la nación Y le tocan los salseros y a todita la nación Ahora que viene lo bueno y que viene lo mejor Ahora es que viene el gordito arrasando la nación Chantilly nación Chantilly nace, got a pretty face Before me tell, hangin' down Makes my world go round and round Juega yombo Juega yombo Juega yombo Juega yombo Juega yombo Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú ¡Gracias! ¡Gracias!